¿Qué tal? JFK quiere ayudarte a realizar tus sueños y en eso enfoca todo su trabajo solidario para que tengas a disposición las opciones de crédito con tasas fijas, con plazos amplios para que puedas hacer realidad tus sueños y de esa manera puedas mejorar tus condiciones de vida. En los recientes capítulos hemos hablado sobre los beneficios que tiene esta cooperativa. Hoy vamos a centrarnos en los beneficios del crédito de JFK Cooperativa Financiera y para ello nos acompaña Evelyn Hoyos Olguín, la directora de la agencia Alpujarra en la ciudad de Medellín. Acompáñanos. Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en esta sala de vida cooperativa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto también para mí acompañarlos. Primera vez que estás aquí. Sí, señor. Es decir, primera vez que vamos a hablar contigo sobre los beneficios del crédito. ¿Para qué se puede acceder a un crédito en JFK? Cuéntanos. Bueno, la cooperativa ofrece el crédito de libre inversión, el cual nuestros asociados están destinando para cumplir sus sueños, adquirir vivienda, vehículo, educación, compra de cartera. Para lo que quiera. Para lo que necesiten. ¿Cómo son los plazos? ¿Cómo son las tasas? ¿Son fijas? ¿Son variables? JFK Cooperativa Financiera maneja tasas fijas y como dos plazos tenemos hasta de 84 meses con deudor solidario y hasta 120 meses con crédito con garantía de hipoteca. Cuando uno va a solicitar un crédito, pues uno por lo general está dispensando en qué facilidades de pago me van a dar. ¿Cuáles son esas facilidades que ofrece la cooperativa? Los asociados pueden utilizar todos nuestros canales dispuestos para los pagos, los cuales son en los corresponsales VIA Baloto, Efecti, Punto de Pago, Punto Red, 472. También tenemos habilitado el botón de pagos de PSE y por supuesto nuestras 40 oficinas ubicadas entre Bogotá y Antioquia. Es decir, eso es una cobertura de convenios casi que 360. Sí, señor. Las facilidades están por todos los lados. Así es. Otro tema, Evelyn, bien importante es ese seguro de vida en un momento difícil del deudor. Sí, correcto. La cooperativa en este momento, de hecho, es uno de nuestros diferenciadores y es que la entidad asume el seguro de vida deudor de los créditos. Para los clientes este seguro es completamente gratis, lo que hace que sea menos costoso a la hora de adquirir el servicio de crédito. No tengo que pagar nada adicional por ese seguro. La cooperativa lo asume completamente. ¿Y hasta qué topes? Lo tenemos clasificado de acuerdo a los rangos de edades de los asociados. Es decir, que los clientes que tengan su edad máxima hasta 74 años de edad están cubiertos con este seguro. Evelyn, yo te invito para que a esta audiencia que nos está viendo en este momento le hagas una invitación de cómo acceder. ¿Qué tipo de sueños se pueden cumplir al acceder al beneficio del crédito en JFK? Podemos acceder a los sueños de educación, vivienda, vehículo, compra de cartera. Realmente este servicio de crédito es de libre inversión y puede ser utilizado en cualquier proyecto de vida que tengan nuestros asociados. ¿Es necesario uno ser asociado de la cooperativa? ¿Cuáles son los beneficios que tiene uno ser asociado? Las personas, pues inicialmente no es necesario que sean asociadas, pero al adquirir el servicio de crédito con la entidad, automáticamente se vuelven socios. Por lo tanto, adquieren adicionalmente unos beneficios de hospitalización, muerte de familiar, calamidad. También tenemos una oferta de asistencias para nuestros asociados que son en el servicio de salud para mascotas, vehicular. Evelyn Natalia Hoyos, la directora de la agencia Alpujarra de JFK. Evelyn, qué gusto haberte tenido aquí en Vida Cooperativa. Gracias por venir a explicarnos los beneficios del crédito en la cooperativa. Y a ustedes, sencillamente, si quieren ampliar esta información, pues la encuentran en la página jfk.com.co y también recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, JFK Cooperativa. Hasta entonces.